Ayer aquí le adelanté la historia ocurrida el fin de semana en Calzada Zabaleta, terrible por donde quiera verla. Un joven de 32 años de edad, de nombre Oscar Campuzano, fue brutalmente golpeado por tres sujetos al salir de un antro en la zona de Zabaleta. Uno de ellos incluso lo golpeó con una llave de cruz. Después de la agresión huyeron. El joven fue trasladado todavía con vida al hospital, pero al llegar murió. Ahora, de acuerdo con las investigaciones, este caso tendría que ver con un pleito entre bandas delictivas, ya que el joven asesinado era hermano de un sujeto que está detenido por robo de autopartes y pertenece a la banda rival liderada por un sujeto apodado El Piña. Además, el auto en el que viajaban los agresores es investigado porque está relacionado con un vehículo que ha sido captado por cámaras de videovigilancia cometiendo justamente el robo de autopartes y de espejos.